Estos gestos a nosotros nos llenan de mucho compromiso para seguir batallando y trabajando en búsqueda de la verdad y nuestro compromiso para desarrollar nuestra comunidad con más justicia, con más paz social. Y así como la HUP vía El Periodista se viene trabajando en diferentes sectores de nuestra ciudad, de Nuevo Chimbote, obras de gran envergadura que están desarrollándose, otras que vendrán, señor alcalde, y estamos completamente seguros en estos cuatro años de gobierno suyo, vamos a dejar a Chimbote con otra cara para el futuro. Mi reconocimiento en mi calidad de alcalde, a todos los periodistas sin excepción, hago presente al presidente de los periodistas de Chimbote, a nuestro amigo Teobaldo Arroyo, el decano de los periodistas, y a muchísimas personas quisiera que hoy día, en presencia de toda nuestra ciudadanía de Nuevo Chimbote, merecerles a todos ellos un aplauso sin distinción. Con la medalla de la ciudad, por su destacada trayectoria al Servicio de Desarrollo de la Provincia del Santa y la Región Ancaes, al periodista, señor Teobaldo Arroyo y Cochea. Al periodista, señor Pito Rodríguez Máñez, por su destacada trayectoria, por su destacada trayectoria, y esto que nos entregan, lo llevaremos en el fondo de nuestro corazón, como decir pues, que hay hombres de verdad, que saben reconocer el trabajo periodístico, decir la verdad, decirlo con valentía y seguir al frente. No importa que el sol ya no se esté alcanzando, abandonando, pero siempre, como lo que decía pues, un gran escritor, el periodismo, según como se ejerza, puede ser la más noble de las profesiones. Y gracias una vez más, señor alcalde, en nombre de todos los periodistas. Sin la presencia de ellos, estaríamos bajo las nubes oscuras y no tener el conocimiento de las cosas que están ocurriendo. Y no solamente eso, sino es que ellos desarrollan un trabajo, no solamente de información, sino también de investigación sobre temas que atañen al desarrollo de cada uno de nuestros distritos, provincias y regiones. Muchísimas gracias.